Y en este momento estamos en el contacto telefónico con el vocero de Gana Perú, el señor, el congresista Freddy Otárola. Buenas noches, señor Otárola. Bienvenido a TV Perú Noticias. Bueno, un día realmente especial para Cajamarca y también para el país. El pronunciamiento del presidente Humala, cree usted, como lo ha dicho el señor Gregorio Santos, marca un antes y un después en la actividad minera en el país. Cree que genere un clima nuevo de conciencia en la población de Cajamarca, en la población peruana, en las autoridades y también en la empresa involucrada. Lo escuchamos. ¿Cómo está, Carla? Buenas noches. Buenas noches. Creo que el gobierno ha demostrado que es dialogante pero firme. Que Anacocha no fue el mejor ejemplo de explotación minera. Pero además ha demostrado que es patriótico y nacionalista y que apuesta por la inclusión social. Hay que resaltar varios temas, ¿no? Por ejemplo, la recomendación de que Anacocha cumpla con las recomendaciones del informe de impacto ambiental, ¿no? O las exigencias ambientales y sociales que nos van a llevar, por ejemplo, a cuadruplicar el almacenamiento de agua y darle mayor calidad al agua que actualmente tiene. Y lo que es más importante aún, la conservación de la Laguna Azul y la de Chacaparra, ¿no? Pero adicionalmente, ¿no?, es la construcción de reservorios. Pero estos reservorios deben tener además canales de irrigación si no, no servirían para el pueblo. Hay que indicar que además se está mejorando la calidad del agua que en muchos sitios no era apta para el consumo humano, ¿no? Adicionalmente, la inclusión social implica perfecto que invierta, gana y para eso invierte y bienvenido y el Perú va a fomentar la inversión social. Pero el presidente se ha preocupado de que en el caso Cajamarca, estas son las nuevas reglas de la minería de Perú con Manta Luis en Payasque, en Ancash, beneficie a las 13 provincias, por ejemplo, generando puestos de trabajo, generando desarrollo, fortaleciendo las organizaciones de regantes de salud y fundamentalmente cuidando nuestra naturaleza a través de programas agresivos de deforestación y reforestación. El presidente es firme, es el presidente de todos los peruanos y está gobernando para todos los peruanos sin afectar más aún consolidando el crecimiento económico. Ahora, ¿qué le parece esta exhortación prácticamente que ha hecho a las empresas y a las firmas a que no va a aceptar ninguna soberbia por parte de ellas? ¿Cree que ha sido algo importante, un anuncio importante también para dar tranquilidad a la población cajamarquina y al Perú en general? Pero todo dentro de un marco de diálogo. Vamos a dialogar, vamos a dialogar, pero como Estados soberanos peruanos, invitamos a las empresas al diálogo, a poner un granito de arena por la inclusión social, el desarrollo de Cajamarca y el desarrollo del Perú. Y obviamente también invitamos y estamos seguros que la población cajamarquina va a dialogar, va a conversar y juntos vamos a marchar hacia un nuevo Perú, hacia un nuevo Cajamarca, y hacia un nuevo Perú con inclusión social, que Perú sea verdaderamente para todos los peruanos pues es la meta que se ha trazado el presidente de la República. Y ahora, en un primer inicio, el señor Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca, dijo que este pronunciamiento o anuncio debió hacerse mucho antes, después ha ido cambiando un poco a raíz, imaginamos que ha escuchado atentamente lo que el presidente de la República ha dicho, ha cambiado su sentir y su posición. ¿Cuál debe ser o debería ser a su juicio la actitud de aquí en adelante del presidente regional? Saludamos el diálogo. Aquí no hay vencidos ni vencedores. Aquí los únicos vencedores son todos los peruanos. Los únicos derrotados son la pobreza, el hambre, la miseria. El Perú, serio en cumplimiento de los contratos con empresas internacionales, pero además firme en defensa del medio ambiente. Pero hay que recalcar que el presidente no ha actuado responsablemente. Él ha nombrado peritos técnicos, incólogos, que han hecho un trabajo excelente, a pesar de las críticas a priori. Entonces, no es que el presidente haya retrocedido o no, pero el presidente ha hecho un trabajo evidentemente técnico, pues el desarrollo del Perú requiere de un presidente que actúa de esa manera, sin descansar el tema político, que implica diálogo con la población y generar desarrollo. Así es, y lo importante ya para terminar es que el presidente ha dicho que los titulares de las carteras involucradas y los técnicos van a ir a la población a Cajamarca para explicar el documento de más de 200 páginas y para que ellos también opinen al respecto. Esto es importante dentro de lo que usted hablaba de la inclusión social. Muchísimas gracias, señor Freddy Otaro, la vocero de Gana Perú, por su participación.